La mariposa tiene muchísimos significados. El primero es el volar, el esfuerzo que un animalito tan frágil logra hacer por moverse millas y millas y kilómetros y llegar de un lado a otro. Pero el más grande y el más importante es cómo lo interpreta cada persona y lo vuelve propio. Porque yo lo que me he encontrado en mi carrera es que para cada persona la mariposa tiene un significado diferente. Y es increíble ver los significados y todo el valor que he descubierto en cada persona en la mariposa.